Queremos darle la gloria a Dios y celebrar nuestros 44 años contigo, en la alabanza Juan Carlos Alvarado. Y en la prédica, Andrés Corzon, pastor de la iglesia en lugar de su presencia. Orar es renovar nuestra mente. Todos los días somos bombardeados con pensamientos que tenemos que clavar en la cruz, porque si no, esos pensamientos se van a convertir en fortalezas mentales que nos van a controlar. Acompáñanos en la Frater Ciudad San Cristóbal el sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde y domingo 26 a las 10 de la mañana y en la Frater Roosevelt el domingo 26 a las 7 de la mañana. Entrada gratuita con el apoyo de Radio Viva.